Alfredo Reyes Cabrera de 54 años de edad fue encontrado sin vida por un vecino que pasaba por la calle que comunica los bajos de las brisas en Cabagra de Buenos Aires. El vecino se encontró con el cuerpo de un hombre tirado a la orilla de la vía. El fallecido presentaba varias lesiones en su brazo derecho. Su cara se encontraba deformada. Se manejan dos hipótesis, una que al parecer fue producto de los golpes que habría recibido por medio de un garrote o bien que haya sido golpeado por piedras. Según familiares, el fallecido salió el sábado como a las 7 de la noche con sus dos hijos a una chichera que se dan en esas comunidades y regresó con ambos a eso a las 12 de la noche. Sus hijos se fueron adelante dejando a su padre atrás en una cuesta unos 2 kilómetros antes de llegar a su casa. Bueno, es que le hablaba que terminó la fiesta y nosotros nos venimos allá abajo y se quedó con mi hermanillo aquí y después me dijo que, mi hermanillo me dijo que vaya, ya casi, ya casi llegamos. Y arriba yo me quedé esperando y no llega. Y yo me fui a la casa, yo no sé qué hora llegó mi hermano. Su hermano Rubén Reyes dijo a las autoridades que su hermano tenía algunos artelcados con algunos vecinos de la zona por problemas de guaro, lo que se presume que el fallecido fue asesinado en el lugar. Sí, tenía un problema aquí con los familiares, los vecinos de por aquí cerca, entonces por ahí puede ser que venga el problema. Las autoridades levantaron el cuerpo a las 12 de mediodía de este domingo. Se recibe la alerta a eso a las 6 y 30 de la mañana mediante el sistema de emergencias 911 donde se reporta que un ciudadano se encuentra en apariencia fallecido en vía pública. Se desplaza a una unidad al lugar a verificar la situación. Una vez que se llega al lugar se encuentra Cruz Roja presente, quienes confirman el fallecimiento de la persona. Al llegar al lugar pues verificamos si se encuentra el ciudadano ahí con bastantes signos de violencia en el rostro y parte del cuerpo. Hasta el momento no se tiene a ninguna persona detenida por este asesinato. El periodo Parlamentario й這ito El periodo Mezpa El periodo Mer deals con las 13 de la mañana en la mañana. La 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 La